El intendente municipal de Guaminín, Néstor Álvarez, participó activamente en la audiencia pública de energía eléctrica que se realizó este jueves en el gimnasio mundialista de Mar del Plata. Hizo un fuerte reclamo a EDES, Sociedad Anónima, y se opuso al aumento tarifario del servicio. En su discurso, Álvarez manifestó, vengo a hablar en representación de los ocho intendentes del Frente para la Victoria de la Sexta Sección Electoral, al tiempo que señaló que no voy a hablar de tecnicismo, sino de lo que pasa en los municipios de la parte más profunda de la provincia de Buenos Aires. En un distrito como el nuestro, donde la gente gana entre 7 y 10 mil pesos promedio, la luz, el agua y el gas se llevan el 50% del sueldo. Esta es la realidad. Lo que interesa a la gente que represento es saber cuánto va a pagar, porque además tienen que alquilar, comer, vivir y vestirse. Estoy convencido de que la tarifa de EDES ya era una tarifa aceptablemente buena, porque una casa común en el distrito de Guamini paga entre 800 y 900 pesos. Por eso queremos pedir que si va a venir el aumento, que exista también la inversión. Porque la empresa no invierte. En este negocio, para que la empresa gane más plata, somos los municipios los que tenemos que invertir. Por eso, dijo Álvarez, le pido a EDES que invierta. En mi distrito, agregó la empresa, solo tiene tres grúas. Una es modelo 75, la otra modelo 78 y la más nueva 1995. La audiencia estuvo encabezada por el presidente de OSEBA, Jorge Arce, quien estaba a cargo del organismo desde la gestión anterior y tiene mandato hasta el mes de diciembre. Digamos también que este evento contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes de empresas privadas, instituciones, ONG, además de 70 oradores, entre los cuales, como decíamos, estuvo el jefe comunal de Guamini y también el de Ensenada, quienes fueron los únicos jefes comunales de la provincia que disertaron.